Según el director del establecimiento público ambiental EPA, la crisis de mal manejo de residuos sólidos en Buenaventura es una problemática histórica a causa de la falta de cultura ciudadana y cultura ambiental por parte de los bonaverenses. Además de eso, se suma la situación de relleno sanitario en el sector de Córdoba. El tema se ha dado fundamentalmente porque no tenemos ciudadanamente una cultura de darle un adecuado uso a estos residuos y segundo, que tenemos una debilidad en términos de quienes tienen la tarea de recolectar estos residuos. En ese sentido, existe una estrategia de trabajo articulada entre las entidades, el establecimiento público ambiental, la dirección técnica ambiental, la secretaría de gobierno, la policía ambiental y obviamente la empresa, la BMA. El funcionario afirma que las personas no respetan los horarios de recolección, especialmente las empresas y establecimientos comerciales. El sector empresarial también tiene una responsabilidad importante aquí de que por favor toca que respetar los horarios de que la empresa tiene establecidos para pasar haciendo la recolección de estos residuos. Porque lo que sucede es que indiscriminadamente las personas y los negocios sacan las empresas a lugares inadecuados en los horarios que no están establecidos. De acuerdo a lo manifestado por el director de EPA, se debe potencializar la educación ambiental en la comunidad. Queremos hacer este ejercicio de pedagogía y de reeducación porque no queremos llegar al caso extremo que tiene que ver con las sanciones o los comparendos. Sí, porque ya sabemos y la norma lo establece y los usuarios lo saben de que de seguirse presentando de manera recurrente esta situación como autoridad va a tocar que tomar este tipo de decisiones porque no podemos permitir que la ciudad se nos siga presentando con estas situaciones. Asimismo, aseguró que harán seguimiento a los acuerdos para que no se siga presentando los cierres del botadero y llegar al consenso con los dueños del terreno y quienes tienen participación en el mismo. ...pues que se sientan a negociar con el Consejo Comunitario de Córdoba que es donde está asentado este relleno y obviamente con los propietarios del terreno donde se genera digamos la disposición porque hay un acuerdo de trabajo, hay unos compromisos que institucionalmente se tienen que cumplir para darle salida a eso. Entonces digamos que estas situaciones se presentan cuando hay alguna fricción en ese plan de trabajo que se ha establecido pero la gente vuelve, se sienta nuevamente, se recupera digamos el diálogo y se avanza. ...que es lo que ha sucedido justamente en estos dos días. Finalmente, se espera que la comunidad acate la pedagogía en cuanto al manejo de basuras. De lo contrario, EPA iniciará con la aplicación de comparendos ambientales. ... ... ...